El progresismo no es el problema, lo sé, es una frase bastante polémica, pero voy a intentar hablar de esto desde el punto de vista racional estoico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque evidentemente el progresismo o lo que es la cultura woke en sí ha sido y es un problema dentro de lo que es la cultura actual. Sin embargo, cuando llega al mundo de Warhammer 40.000, quiero hacer una distinción y esto es una opinión o tal vez una perspectiva diferente que me gustaría que vean tanto la gente que está de un lado como la que está del otro. Y hablo de gente de derecha y gente de izquierda porque creo que hay temas interesantes para pensar desde cualquiera de las dos posturas. El tema en sí no es la cultura woke y para los que no saben qué es woke es básicamente todo el progresismo o toda la inclusión, sobre todo inclusión forzada. En sí siempre que ha habido algún tipo de extremo suele ser malo, pero lo que quiero aclarar principalmente es que es un problema derivado lo que nos molesta. Las cosas que no nos gustan, por ejemplo las mujeres custodes, son un derivado de la cultura woke, pero no son el problema en sí. El problema en sí es que no nos gustan las malas historias. Si de repente la cultura woke hiciera historias geniales que no podemos evitar ver, no tendríamos tanto problema. Pero desafortunadamente todo este tema de la inclusión en los últimos años ha destruido muchas franquicias. Y esto es básicamente porque introducen elementos externos al mundo que se salen de la lógica del mundo. Hay gente que puede argumentar cómo vamos a hablar de lógica cuando tenemos mundos donde hay magia, monjas espaciales, etc. Pero cada mundo tiene su propia lógica y si algo de afuera lo afecta, bueno, suele intervenir bastante en lo que es el storytelling, en lo que es el concepto del mundo. No es bueno cuando algo externo afecta a los mundos y es muy difícil hacer que las historias sean entretenidas e interesantes. Vamos a ver un ejemplo con lo que pasó con el universo Marvel o casi pasó a mayor escala porque pasó pero a menos escala. Cuando tenemos un personaje como Capitana Marvel que aparece y de repente va a salvar a todos los Avengers, es como que aparece una mujer súper fuerte, más épica o más masculina entre comillas que todos y de repente viene a salvar el universo. Y es como que no nos agrada o no nos gusta en general o a la gente no le gusta. ¿Por qué es eso? ¿Es porque es una mujer? ¿Es porque es un personaje que simplemente no le gustan los hombres? ¿Es porque la actriz particularmente no le agradan los hombres o tiene una visión política? No es particularmente eso. Tiene que ver con la historia. Y repito, esto es un ejemplo. No se aferren de los detalles. Piensen en el ejemplo que les estoy dando. La razón principal del inconveniente ahí es que tenemos personajes como Iron Man que vienen siendo desarrollados con varias películas y con varias interacciones inclusive en otras películas y cameos en otras películas. Hay una evolución de ese personaje que de pronto se ve desplazado por la aparición mágica de un personaje mucho más fuerte. Hay una lógica, bueno, sí, Capitana Marvel existe dentro del universo Marvel, pero es más bien algo que se introdujo desde afuera por una razón política. Y eso está afectando al mundo porque no tiene mucho sentido que no se hubiese desarrollado este personaje más desde el inicio. Por supuesto, es un argumento que se puede cuestionar lo que estoy diciendo. Pero traten de entender el punto de a lo que voy. El punto no es que la gente sea misógina, que odia a las mujeres, sino que de repente le rompen la lógica del universo que vienen amando. Y no solamente eso, sino que les dan una historia que no es lo suficientemente buena. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas y de repente cambian personajes que a la gente les gusta, siempre hay una especie de backlash por parte de la comunidad. Esto también pasa en El Señor de los Anillos. Cuando se cambia algo, a la gente no le gusta. Y Warhammer 40.000 no es la excepción. De hecho, en Warhammer 40.000 han cambiado muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con la cultura wokeo progresista y a la gente no le ha gustado. Cuando mataron lo que es el mundo de Warhammer Fantasy Battles, a la gente no le gustó. Y de repente apareció Age of Sigmar. Y Age of Sigmar de por sí no es lo que mató a Fantasy Battles, sino que es la nueva versión que sacaron para un mundo medieval. Pero la gente ve como el enemigo a Warhammer Age of Sigmar, porque es como que le sacó el mundo que tanto amaban. Bueno, algo muy similar pasa con lo que es la cultura woke. En sí, los cambios en el universo de Warhammer 40.000 no son bienvenidos. En ningún universo son bienvenidos, sobre todo cuando cambian algo de base. En este caso, que pongan mujeres custodes y que nos digan que siempre estuvieron ahí. No nos va a gustar y no le va a gustar a mucha gente y tienen razón en que no les guste. Pero esta es la distinción clave. La razón por la que no les gusta no tiene nada que ver con ser misógino. No tiene nada que ver con ser racista. Tiene que ver con que no les gusta que les cambien las cosas del universo que aman. Ahora, pueden tener razón o no pueden tener razón. No estoy para ese debate en este video. Porque realmente hay una parte de inclusión que es bastante interesante y aceptable. Y hay una parte de inclusión forzada que es bastante poco aceptable y poco conveniente, de hecho. Pero es indistinto el tema acá. Porque lo que quiero tratar yo en sí es hacer esta distinción. De que el verdadero inconveniente es que nos cambian las historias y nos dan historias malas. Y esto se suele producir porque intentan forzar políticas dentro del universo. Que no funcionan porque son como factores externos. Pero no quiere decir que odiemos a las mujeres. No quiere decir que odiemos a otras razas que seamos racistas. No quiere decir absolutamente nada de eso. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Porque termina siendo una especie de conflicto entre las personas que aman Warhammer. Y las personas que son o gay o progresistas o inclusivas, etc. Cuando en verdad el problema no es ese. El problema es queremos buenas historias y nos la están arruinando. Así que quiero hacer un llamado a la reflexión en este sentido. Y centrarnos en lo que realmente nos molesta. Lo que realmente nos molesta no es la cultura woke y no son los progresistas. Lo que verdaderamente nos molesta es que cambien las historias. Lo que verdaderamente nos molesta es que sean de mala calidad las historias. El tema es que justamente suele pasar esto por cambios políticos. Y terminamos odiando digamos la parte política. La parte de la cultura woke que está afectando esto. Pero no es porque odiemos la cultura woke. Sino que lo que estamos odiando son los cambios. Y es muy importante entender esto. Porque si no uno termina diciendo Detesto a la gente progresista. Cuando en verdad lo que debería decir es No me gustan o detesto los cambios en Warhammer 40.000. Detesto que me pongan mujeres en Warhammer 40.000 cuando nunca hubo mujeres. O detesto que me cambien las cosas de la herejía de Horus. O detesto que me cambien el origen del emperador. Y esto lo digo con dos objetivos en mente. Y realmente sin estar enojado con ninguna de las partes más allá de mi posición. Así que pueden comentar debajo todo lo que quieran mientras sea con respeto. Las dos razones por las cuales digo esto es La primera. Para la gente más conservadora que no quiere cambios. Me gustaría que analicen que esto no es en sí un problema de progresismo. Sino que entendamos que es un problema de que no nos gustan que nos cambien las historias. Venga de donde venga el inconveniente. Porque puede ser un tema de progresismo. O puede ser un tema político de otra calaña. O puede ser inclusive un tema de la empresa por intentar ganar más dinero. Así que por el lado de los conservadores tenemos que centrarnos en entender que lo que queremos es básicamente historias buenas. Y no demonizar particularmente a los progresistas. Al menos no por las historias. Podemos pensarlo culturalmente. Hay diferencias. Yo tengo muchas diferencias con los progresistas desde el punto de vista político. Pero a términos de historia lo que más me incomoda es que distorsionen las historias por peticiones. Que están en su derecho de pedir. Pero particularmente no me gusta. Eso para la gente que es más conservadora como yo. Y para la gente que es más progresista. El problema no es con ustedes. El problema no es que seamos racistas. El problema no es que seamos misóginos. No tenemos ningún tipo de inconveniente con eso. Lo que no nos gusta es que nos cambien las cosas. En conclusión, creo que la manera más acertada por parte de toda la gente que está inclinada al progresismo, está inclinada a la inclusión, no sea cambiar las cosas, sino agregar cosas. Si apareciera un nuevo ejército, o si un ejército que ya existe, que tiene cierta inclinación, fuese desarrollado más, sería muchísimo más aceptable para ambos lados. Porque créanme que entiendo ambos lados. Y en sí, la gente que es conservadora como yo, más que estar en contra de la gente que habla del progresismo, es que estamos en contra de los extremos del progresismo y de cómo afectan las cosas. Más bien la inclusión forzada vendría a ser el inconveniente. Porque simplemente destruyen las historias y destruyen los universos. Y también me gustaría que la gente tuviera más en cuenta de que este universo, en verdad, es un universo que creció gracias a la gran comunidad de Warhammer 40.000. Y esa gran comunidad, en su mayor parte, son hombres a los que les gusta la guerra. Entonces, no hay gran cantidad de mujeres. Las hay, me encantan cuando las veo, pero la verdad es que no hay gran cantidad de mujeres y no hay personas pacifistas y no hay personas de por sí que se metan en este universo justamente por la enorme inclusión que hay, sino para rolear un universo políticamente incorrecto que está lleno de guerra, de desgracias y de cosas terribles. Esa es la gente que hizo crecer a Warhammer 40.000. Entonces, hoy en día, cuando aparece una persona y demanda o quiere que aparezcan otras cosas como arcoiris y cosas más lindas y más bellas y más inclusión, la gente que es la que hizo crecer este universo no reacciona bien. Por lo tanto, si estás del lado de la inclusión, al menos creo que estaría bueno que respetes a las personas como yo que están hace décadas dentro de este universo y que no quiere que le cambien ciertas cosas. Por otro lado, también que esperes que gente como yo también entienda que necesitas una inclusión para que te sientas representado dentro del universo, lo cual en sí particularmente no me genera un problema. No tengo un problema con que agarren el ejército de Slaanesh y hagan lo que sea con ese ejército para generar más inclusión o que mejoren a las hermanas de batalla y las hagan más fuertes. Y creo que la mayor parte de la gente no tiene ningún tipo de inconveniente con eso. Lo que sí realmente no queremos es que de repente pasen cosas como las mujeres Space Marine. ¿Por qué cambiar todo el lore por incluir forzadamente a las mujeres dentro de los Space Marine cuando realmente hay otros caminos y otras avenidas mucho mejores para probar? Así que intentemos unirnos como comunidad y tratar de ver cómo podemos incluir ambos bandos, los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo con las mujeres custodes en este caso, y ver cómo llegar a una especie de acuerdo mutuo para evitar dividir a la comunidad. Los invito en los comentarios a ponerse en la postura del otro. De hecho, si son de izquierda, pónganse en la postura de derecha e intenten dar una opinión al respecto. Y si son de derecha, intenten dar una opinión más cercana a lo que es la izquierda. Creo que viendo los puntos de vista de la otra persona, podemos llegar a una solución más acertada. Por supuesto, un solo video y un solo grupo de gente como nosotros en estos comentarios no va a cambiar nada, pero por lo menos sembrar la idea del diálogo, del entendimiento y sobre todo de poner claridad sobre qué son las cosas que nos molestan o no nos gustan, hace que las cosas sean más fáciles y simples de resolver en vez de una batalla campal de un lado contra otro lado. Porque las cosas en realidad están bastante más en el medio de lo que parece. Díganme en los comentarios, ¿Piensan que es la cultura woke y progresista la que está arruinando Warhammer 40.000? ¿O piensan que cualquier tipo de cambio en la historia que no tenga consistencia con el mundo es lo que realmente está arruinando Warhammer 40.000? Y me gustaría que lo piensen. Porque si hicieran cambios por la cultura progresista, pero esos cambios tuvieran sentido y tuviesen una historia muy buena de fondo, creo que a la mayoría le gustaría. Así que piensen bien si realmente es la cultura woke el problema o en verdad el problema es el cambio en las cosas que conocemos. He sido Crazy Jules, Hard, Dark and Gold y nos veremos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!